Bioterno es una empresa formada hace ya más de 20 años. Nosotros hoy hemos querido acercarnos a las instalaciones y el gerente, que es el señor Javier Conde, ha sido tan amable de recibirnos, pues como lo vamos a ver ahora y contarnos todo el transcurso de la empresa y a qué se dedican, qué hace. Y bueno, esto va a ser muy interesante porque ahora, sobre todo, que estamos en esta época estival, pues realmente con la calorcita, pues salen también esos bichitos que, bueno, son un poquito desagradables y no solamente eso, sí, por la esquina y también la bacteria. Aquí se hacen muchos trabajos, pero nos lo va a contar el señor Javier Conde. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por hacernos este recibimiento que nos has hecho. Buenos días. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por venir y darnos la oportunidad de presentarnos nuestra empresa a todos tus, a todas tus personas que te ven y que te siguen en la televisión. Bueno, sinceramente me ha parecido un tema de interés, sobre todo ahora mismo que vienen muchas personas, también no solamente los que vivimos aquí, sino mucha gente tiene su casa cerradas, en verano viene y se encuentra, bueno, pues muchos problemas de muchos otros tipos que hoy, pues vamos a intentar resolver alguno con todo lo que hacéis aquí, todo el gran equipo que tenéis en esta gran empresa, que yo decía que teníais más de 20 años. Vamos a empezar por los cimientos, por el principio, Javier. Me gustaría saber un poquito cómo comenzaste, cuándo fueron los comienzos de con los, bueno, y ahora hasta llegar hasta aquí, ¿no?, que esta gran empresa que teníais hoy por hoy. Los comienzos fueron en el año 82, si mal no recuerdo. Hace mucho, ha llovido mucho desde entonces. Yo me formé en el tema de las patitas y de los bichitos y tal, en una empresa inglesa, se llamaba John Impes Control en Cambridge, en Inglaterra. De ahí abrimos aquí la primera empresa que se llamaba Insecto Control. Después la actual, la de Biotecnos Insecto Control, se constituyó en el año 92, es decir, que tenemos 23 años con esta empresa, pero ya veníamos de otras anteriores. ¿A qué os dedicáis? O sea, lo que, todo lo que conlleva, ¿no?, tener una empresa a este nivel, ¿no?, qué tipo de tratamiento. Nosotros aquí tenemos dos divisiones. Tenemos la división plagas, que es la más conocida, y es la que iniciamos en esta andadura en el año 92, y después, con los años, hemos abierto a la segunda división, que es la división medioambiental, que tiene o hacemos cosas ya más específicas hacia la salud ambiental, es decir, hacemos analítica de agua, analíticas de alimentos, planes de higiene, hacemos formación con los carnes de manipuladores. Entonces, el equipo que compone Biotecnos es un equipo globalmente que incorpora a tres biólogos, un químico, un ingeniero agrónomo, 17 técnicos, si mal no recuerdo, tres comerciales y el equipo administrativo, que somos tres personas. Total, 21 personas. Tenemos delegaciones en Rota, otra en Sevilla y esta, que es la sede central. ¿Qué es más complicado? ¿Terminar con todas las plagas o pasar todos los registros sanitarios y todo lo que hoy día conlleva, todos los certificados? Porque yo me imagino que hoy día la burocracia, el medioambiente, hay tantos factores hoy día que miran con lupa cómo trabaja una empresa que no sé qué es más complicado. ¿Se termina con las plagas o hacer frente a todos los trámites y todos los certificados que hay que tener? Bueno, tú ten en cuenta que cada día hay más conciencia medioambiental. Hay muchas leyes de protección medioambiental. Entonces, cada día nos obliga a que los productos que utilizamos para el control de plagas vayan siendo más inocuos. Yo recuerdo en un principio, en el año 83-84, no recuerdo, que nosotros utilizamos un producto que se llamaba Dieldrin, que era el DDT, el famoso DDT. Ese producto se echaba y eso duraba años. Claro, el poder contaminante no se conocía entonces. Son productos que ya evidentemente no se utiliza. Hoy en día ya se utiliza lo microencapsulado. Pero de los productos se va a hablar el director técnico, José. Vamos a preparar luego una aplicación para que la veáis y lo podáis grabar para vuestros televidentes. Y vamos a pasar también al laboratorio donde el jefe de laboratorio os hablará de los bichitos, los más chiquititos, que son también los más problemáticos. La legionela hoy en día, por ejemplo, España es el país que más veces o más nociones tenemos y más problemas tenemos de legionela o que más casos dicen que existen de legionela. Es un problema que está ahí en las torres de refrigeración y que desconoce la mayoría de la gente. Él os hablará de la legionela, os hablará de la analítica de agua ahora que empieza el verano con las piscinas en los hoteles y todo esto, las condiciones que tienen que reunir esas piscinas, públicas, privadas. Bueno, privadas no hace falta, pero públicas de hoteles y tal. Eso ya prefiero que os lo diga, os lo comente Germán, que está aquí esperándonos para también hablaros de esos temas. Bueno, y hablando de plaga, que era el tema principal por la fecha que estamos, el calor, ¿cuáles son las plagas más frecuentes, las que más preocupan y que siempre me imagino que hay un coche en la calle para batir las llamadas de vuestros clientes? Las plagas más comunes que nos llaman son la hormiguita, la hormiguita que está en el jardín, está en la casa, ¿no? Después las que más preocupan, pues evidente pasa pues por la cucaracha, las ratas y al ratones. Las más desconocidas y que ahora están entrando muchas son las termitas, es decir, hay un abanico muy grande. En temas fitosanitarios hay también en plagas de jardines, ¿no? Que también tratamos. Es muy amplio el abanico. La más conocida y la que más repele o da asco, evidentemente la rata, ¿no? La rata de alcantarillado que gracias a Dios esa está bastante controlada, ¿no? Por todos los problemas de enfermedades que conlleva. También hablamos de que, bueno, aquí en Marbella hay muchos chalés, hay muchos árboles frutales también y bueno, ahora, fíjate, cuando pasó lo de la palmera, que también, pues, que dio mucho problema, fíjate cuántas palmeras, ¿no? Se destruyeron a casa a causa de este animalito, ¿no? Y bueno, pero esto parece que ya se ha terminado con este… Vamos a ver, el problema que tú me estás hablando se llama el picudo rojo, que es un… era una plaga desconocida que nos viene de fuera, entonces nos pilló un poco a todos despistados, ¿no? Claro, hasta que se ha conseguido controlar, pues, ha pasado una serie de años, ¿no? Hoy en día se está tratando con unos biocidas, que son unos nemátodos, que son otros bichitos que se comen las larvas del picudo, ¿no? Es decir, que el impacto ambiental de los tratamientos es mínimo, porque estamos añadiendo algo que ya existe en la naturaleza, ¿no? El picudo rojo, pues sí, nos ha pillado un poco desprevenido, ¿no? Ya sí, ya está más controlado. Lo único que pasa es que necesita unos tratamientos con mucha periodicidad. Cada 15 o 20 días hay que tratar la palmera que está afectada, ¿no? Pero eso es como llamativo, ¿no? Hay otras plagas que, por ejemplo, te comentaba antes, la termita, que aquí en el sur, por nuestra climatología, desconocíamos. Y ahora cada día están viniendo más. La termita que está entrando por abajo se va comiendo la madera de las casas y es más complicado, porque no está, está en el subsuelo. Con lo cual, el tratamiento es mucho más complicado. Bueno, si esto sí es un tema, fíjate, que yo lo había escuchado mucho en el interior y la se está escuchando mucho aquí, es totalmente cierto. Además que esos animalitos anidan muy profundamente. Si es un mueble muy bonito, que tenemos mucho aprecio porque es de los antepasados, anidan muy profundamente. Dentro del mueble es muy difícil llegar hasta ello. ¿Cómo, por ejemplo, se puede combatir esto? Eso se ha, eso te lo va a explicar mejor José, sí, te lo va a explicar cómo se hace ese tipo de tratamiento. Lo que tú estás quizás confundiendo y la gente confunde son los xilófagos, los que, porque la carcoma y todo eso, que entra directamente en la madera y hace sus agujeritos y nos deja un rastro como de serrín y tal, ese es otro tipo de insectos, ¿vale? Ese tipo de insectos, por ejemplo, nosotros, que también te lo vamos a enseñar ahora, tenemos una cámara de tratamiento para xilófagos, que es una cámara donde se meten en plásticos y se le mete un gas al mueble que ha sido, que está afectado por este xilófago. Javier, otra curiosidad, ¿no?, que yo siempre me pregunto, porque hubo una época que vendían muchas lámparas de rayos ultravioleta y tal, pero que parece que esto lo tenemos ya, se han tirado todos estos aparatos, todas esas lámparas, porque no son eficaces y no terminaban con, sobre todo los mosquitos en verano, que parece que se hacen inmunes a los insecticidas y a los ultravioleta y a todo lo que le pongamos. No era tan eficaz como parecía. Esas lámparas, yo fui uno de los primeros que la trajo de Inglaterra, se llama un insecto cuter, Entonces, esa lámpara, la forma de atracción, es una luz negra, una luz ultravioleta que atrae al mosquito, a la mosca o a la moza, o incluso a cualquier otro, y pasa por una rejilla que está electrificada, al pasar, pues muere instantáneamente y cae en una bandeja. Eso fue una novedad en su momento. Quizás el problema está en que no sepa la gente dónde colocarla, ¿no? Entonces, yo estoy harto de ver en carnicería donde la ponen justo donde hay corrientes de aire, ¿no? Y ahí no va ni la mosca ni el mosquito ni nada, porque hay que ponerla en sitios donde no tenga competencia con luz natural, ¿no? Porque el foco de atracción es la luz ultravioleta. Si tú lo pones con otra luz fuerte al lado, pues la mosca o mosquito se va a la luz que has puesto, no a la ultravioleta. Es decir, que más que la eficacia va en función de saber dónde la tienes que colocar y cómo la tienes que colocar. Nosotros, por ejemplo, tratamos, porque no me has preguntado, pero ya yo voy al caso, tenemos mucha variedad de tipo de clientes, ¿no? La mayoría de nuestros clientes son comunidades, ¿no? Que le hacemos los tratamientos más ahora en verano y le tenemos un mantenimiento de todo el año. Pero tratamos también en industrias alimenticias, pues tenemos a la mayor fábrica de pan de toda Andalucía, la tratamos nosotros. Y para coger muestra de lo que pasa, ahora te voy a enseñar una muestra, a ver, ya te vas a quedar alucinada. Utilizamos también la luz ultravioleta para hacer las trampas, ¿no? Donde se quedan pegadas. Vas a alucinar lo que vas a hacer. Realmente, Javier, tendríamos tanto de que hablar de todos estos temas que nos faltaría un programa. ¿Qué te parece si damos un recorrido, hacemos una gira por toda tu empresa, que nos hemos dicho que está en San Pedro, Alcántara, además la carretera de Ronda, y vamos a visitarla, ¿te parece, Javier? Y ya tú nos vas comentando cosas, curiosidades, como la que acabas de comentar. Sí, me parece muy bien. Tenemos unas buenas, y está feo que lo diga yo, pero tenemos unas instalaciones ideales, no dichas solo por mí, sino por otros compañeros, gerentes de otras empresas que han venido para aquí, de Madrid, Barcelona y tal, porque tenemos un recinto cerrado con 3.200 y pico metros y varias edificaciones dentro de este recinto. Estamos ahora mismo en la parte administrativa, la casa, que son oficinas, contabilidad, todo el tema de administración. Después iremos al edificio donde está el laboratorio y la nave grande, que es donde están los productos fitosanitarios, el almacén de fitosanitarios, y donde tenemos un pequeño taller para hacer el mantenimiento de los vehículos propios nuestro. Y después os señalaré también la cámara de tratamiento, la cámara esta de gas, que la gente no confunda, que es solamente para bichitos, nadie piense traerme a la suegra o a… Es una cámara para los silófagos. Y después, si queréis, pues hacemos estas dos entrevistas, bien con el director del laboratorio y con el director técnico. Y vais a ver un tratamiento de procesionaria, que es otra plaga muy molesta, ¿sabéis lo que es la procesionaria del pino? Le llaman procesionaria porque va una detrás de otra. Son unas orugas que bajan por el tronco del pino, ¿no? Y que desprende los pelillos esos que son urticantes y la gente le… Vamos a hacer un tratamiento de eso para que veáis cómo se hace con un cañón. Venga, vamos con Javier, que no hay bicho que se les resista. Vamos a ver las instalaciones. Don José Barroso, que lleva la parte técnica de esta gran empresa, y hoy nos va a explicar en qué consiste su trabajo. Nos va a mostrar también cosas muy interesantes que yo estoy deseando de verlo. ¿Qué tal, don José? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, si su trabajo es complicado, cuénteme en qué consiste. Mi trabajo consiste en llevar la responsabilidad de todos los servicios que aquí se realizan. No solamente de los servicios, sino también de todo lo que es la preparación del personal. Y también lo que es la parte de seguridad, la parte de los EPI, de seguridad de todos los técnicos. Y valorar un poco los riesgos que tenemos a la hora de hacer un tratamiento con biocidas. O sea, pues, ¿usted ha preparado algo para hacer como una demostración, no? De cómo se lleva a cabo. Mi trabajo día a día, le voy a hacer una demostración de lo que hago diariamente. Es, de alguna forma, como soy responsable de hacer la diagnosis de cada servicio, lo diagnóstico de situación de cada servicio, se trata de identificar bichitos. Entonces, aquí tengo encima de mi mesa algunos utensilios que me ayudan a identificar estos organismos. Nos hacen una demostración que yo estoy encantada porque nunca había estado, bueno, pues, en un sitio tan técnico como es lo de las plagas. A ver. Aquí tenemos unas placas que lo que vamos a capturar con estos bichitos, o sea, con esta placa, es una placa que es a base de feromones. Es un atrayente sexual de los bichitos y es específico para los gorgojos de la harina, ¿vale? Aquí vemos algunos que han sido capturados ya. Esta parte que está aquí son las feromonas y esta parte es una zona aceitosa, una placa adhesiva donde el bichito se queda acogido. Una vez que lo tenemos aquí, aquí lo identificamos a ver qué especie es o qué género es. ¿Y cómo combatirlo? Y una vez que nos diga cómo se llama, nosotros intentamos de abordarlo. Y esto, por ejemplo, con el gorgojo también se habla de las lentejas antiguamente, con la época de la hambruna y tal, había muchos bichitos que había que quitarlos uno a uno. Estos bichitos son los que actualmente, o sea, donde los encontramos son en panaderías, en fábricas de harina e incluso en molinos de cerebro. Es donde encontramos estos gorgojos, que se llaman gorgojos. En este caso es un Stegobium paniceo, que es un nombre técnico y es el que, aquí lo podemos demostrar, Stegobium paniceo, que es el escarabajo del pan. Y tenemos muchas más cosas, estos son todos los gorgojos de... Todos son los mismos, dentro de la misma especie, dentro del mismo género, todos son gorgojos. Pero bueno, digo yo que a la hora de combatir, estos, por ejemplo, que están relacionados con el alimento, ¿los tratamientos son más complicados cuando se trata de alimentos? Mucho más complicado, ahí predomina lo que es la prevención. La prevención y el buen hacer, las buenas prácticas que se hacen dentro de esa fábrica. Almacén de materias primas, tenerlo bien organizado, que no se caduquen los productos, porque eso es terrible, que se carguen los productos, porque lo más seguro es que ataquen a las diferentes plagas de gorgojo, que se lleve una rotación de esos productos que tenemos en los almacenes, posteriormente las puertas de entrada, que las ventanas tengan sus mosquiteras. Todo eso son medidas preventivas que nos pueden ser más efectivas que los tratamientos químicos que nosotros podemos actuar. Por ejemplo, si hablamos de alimentos, de legumbres, de fruta, y hablamos de productos ecológicos, ¿eso se supone que no están tratados? Claro, es que los productos ecológicos, evidentemente, ya nos estamos metiendo en otra rama, porque el producto ecológico donde se tiene que empezar a ser ecológico es en el campo, es en la producción. Ahí no se debe utilizar ningún tipo de pesticidas, sino que todo son medidas preventivas, que son técnicas que se utilizan para cultivar ese insecto, o sea, perdón, para cultivar ese producto. Bueno, pues vamos a pasar también, para no salir de lo que nos ha dicho de la rama, que hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas curiosidades y tantas cosas que nos llaman mucho la atención. Eso es un mundo. Aquí tenemos una placa adhesiva en la que veremos que hay cientos de moscas, cientos de moscas. Porque esto lo hemos capturado en una industria alimentaria, donde colocamos las máquinas de luz ultravioleta, que son muy efectivas, muy, muy efectivas. Aquí está la prueba. Aquí con esto lo que hacemos es identificarla, evidentemente, qué número tenemos en esta hojita, la vamos identificando. Luego sacamos una media, sabemos qué tipo de mosca es, sabemos de dónde viene esa mosca. Una vez que la hemos identificado, sabemos de dónde viene y sabemos qué medidas preventivas tenemos que actuar sobre esa plaja. En este caso, se trata de moscas de una granja, la cual lo que tienen que poner son medidas preventivas en esa industria, de las puertas tener todos sus burletes, todo lo que sea necesario para que la mosca no entre dentro de esa industria. Y las ventanas con mosquiteras, como he dicho antes, que serían a medida preventiva más fácil y sencilla. Por ejemplo, los animales vuelan mucho y pueden ir de un sitio a otro, porque hay también otros tipos de incestos y tal, que son debido a la suciedad. Claro, es otra medida que en toda la industria alimentaria deberíamos de tener presentes todos los técnicos en el control de plagas. Lo primero que deberíamos de ver es eso, en qué estado higiénico está ese local. Es primordial, es primordial, porque si un local está sucio, lo más seguro es que tengamos otro tipo de plagas, que son las cucarachas, que nos llegan. Entre las cucarachas hay muchas especies, hay varias especies, pero nos pueden llegar las cucarachas ahí, por ejemplo, en una industria alimentaria, un restaurante, la cucaracha que podemos ver es la germánica, que es esta, por ejemplo. ¿Cuántos tipos de cucarachas podemos tener? Las habituales, las más habituales que tenemos aquí es la germánica, que es la cucaracha germánica, que es la cucaracha más habitual en los bares, en las zonas alimentarias. En los bares, restaurantes, es la más habitual. Luego tenemos, que es la que todo el mundo vemos en las calles, que es la periplaneta americana, que es la cucaracha americana, que es una cucaracha grande, con un color a whisky viejo precioso, que es actualmente, si hacemos un poco de historia, podemos decir que hace 60 años, no mucho más, 60 años no teníamos ese tipo de cucaracha en las cantidades que las tenemos hoy. Esa cucaracha solamente existía en los puertos de mar, solamente existía en los puertos de mar, ¿por qué? Por el trasiego de mercancía de diferentes países nos entraban a través de los puertos de mar. Hoy en día las tenemos establecidas en todos los saneamientos de toda Málaga, a excepción de lo que es la parte de la sierra, que es ahí donde la cucaracha que más predomina es la blátela oriental, que es esta, la blátela oriental, es esa cucaracha que habitualmente tenemos ahí, que vulgarmente le llaman, por ahí la gente en la zona rural le llama la curiana, llevan algo de razón, llevan algo de razón, porque le llamamos la blátela oriental, la blátela oriental, que esa cucaracha procedía de Corea, al proceder de Corea le empezaron a decirle coreana, pero claro, ya se distorsiona la palabra y empezamos a decir coreana, curiana, y ahí hay una serie de nombres mal pronunciados, pero sí es la cucaracha negra o la cucaracha oriental. Que parece ser que el único animal que va a quedar, si se destruye el mundo, es el único animal que va a quedar, la cucaracha. Científicamente parece, eso es lo que parece. No se lo más es imposible que termine con ella ni que se extingan, ¿no? Así es. Y ahora también, por ejemplo, los mosquitos y todo eso, ahora, claro, con esta temperatura también como que se dan más, ¿no? Los mosquitos, los mosquitos que más se dan en la zona son los clásicos mosquitos, aquí tenemos algunos, quizás tengamos algunos, el anófeles, que es uno de los mosquitos más habituales en la zona, y esos donde más mosquitos se pueden reproducir son en las zonas hombres. Por eso también otra medida preventiva, a nivel casero, las macetas de las casas siempre tienen una base, que es de donde se deposita el agua del riego, que es sobrante del riego de la maceta. Eso, pues bueno, es una cosa que habitualmente está ahí en las terrazas, ese agua se queda estancada ahí, el mosquito deposita sus huevos ahí, y ahí es un sitio de reproducción importantísimo. Una medida preventiva, no deja esos cacharros con agua, esos depósitos con agua. Pero que para ella el marinador, vamos. Bueno, por supuesto que el marinador, sí, así es. Bueno, también las arañas, otro tema también preocupante, porque además muchas de ellas, o la gran mayoría, bueno, pues te pueden introducir un veneno, y bueno, hay algunos que, bueno, son muy peligrosos. Bueno, yo en ese aspecto, te tengo que decir, lo primero es que las arañas no están protegidas, son insectos que no podemos hacer tratamientos contra ellas. Evidentemente, cuando hacemos un tratamiento generalizado en un establecimiento, o en algún local, y hay arañas, evidentemente se las va a llevar. Pero las arañas yo no le llamo, no me llama mucho la atención. Con respecto a lo que tú dices, tienes que haber una infectación de arañas muy grande, y ahí va mucho también la persona cuando esa araña le pica, que sea alérgica a ese veneno. Claro, en muchos otros casos, bueno, algunas personas dicen que no matan una araña, porque trae mucha suerte, así que la dejaremos ahí. Otra cosa de la araña lo que tiene es que nos ayuda a eliminar una cantidad de otros insectos, que a lo mejor pueden ser más perjudiciales. Claro que sí. Bueno, José, ¿alguna cosa más que mostrar, no interesante, de la que tiene usted aquí en su... Creo que vamos a ir al laboratorio ahora, vamos a ir a investigar un poquito, a ver cómo se hace todo, estas analíticas de control. ¿Te acuerdas, José? Ha sido un placer, que se guste mucho, muchísimo de bichito. Y ya me gustaría hablar otro día con usted, que me explicase de otras plagas. Muchísimas gracias por atendernos. Hay plagas muy interesantes, como puede ser la termita, es muy interesante. Hay otra plaga muy interesante que también puede ser la procesionaria del pino, que nos afecta muchísimo a todas las personas. Hay muchísimas plagas. Pues vamos a ir a estupar este ejito, ahí con las plagas. Vamos al laboratorio, a ver qué nos cuentan allí. José, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Don Germán Vallejo es biólogo y nos va a explicar cómo se trabaja en este gran laboratorio del que estamos haciendo este reportaje y hablando sobre las plagas y cómo tratarla. Pues aquí, en todo este centro, ya estamos comprobando todo el equipo de profesionales y vamos a hablar de qué está haciendo y, bueno, en qué consiste su trabajo. Buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, nosotros somos un laboratorio de salud pública. Nos realizamos básicamente lo que son análisis de agua y alimentos, tanto lo que es el microbiológico como lo que es el físico-químico. Y ahora, pues, entre mis compañeros y yo, yo me estoy dedicando a lo que es el microbiológico, a una muestra de legionela, que es un problema que tienen mucho, ¿no?, lo que son los hoteles, la prevención de la legionelosis. Y nuestros compañeros, pues, están realizando lo que es la analítica de piscina, ¿no?, que sería lo que son comunidades. Está transmitido, perdona que te interrumpa, la legionela por bichitos también que puedan tocar el alimento, como la cucaracha o cualquier otro... Sí, en este caso, ¿no? En este caso, estas bacterias son bacterias del circuito de agua, ¿no? Y siempre, bueno, digamos que se transmiten de persona a persona por aerosolos, tanto que sean duchas, tanto que sean zonas de spa, el agua caliente, ¿no?, etc. Más que de alimentos, sería de análisis de agua, ¿no? Y es una enfermedad que, si en este caso se lo vamos a enseñar a cámara, aquí tenemos, esta sería la última prueba del método que pasar esta bacteria sospechosa, que estas colonias son sospechosas de legionela, a dos medios que nos van a decir si son la mala, digamos, la legionela mala o son simplemente bacterias que no tienen patología, ¿no? Entonces, es una demostración de cómo... ¿Cómo lo hacemos? ¿Pasamos? Sí. Bueno, se puede hacer, vamos a hacerlo. Sí, puede hacer, a ver cómo se sabe si es... No, lo que pasa, pasamos, ¿no?, lo que es la colonia, pero esto tiene dos días de incubación, ¿no? Entonces, el resultado tendríamos que verlo a los dos días. Entonces, lo que hacemos es coger una colonia sospechosa antes de... Primero tenemos que enfriar el asa de siembra, siempre cerca, cogemos un poquito y lo pasamos a este agar, que sería agar sangre, ¿no? Y lo hacemos, uno que se llama siembra, por agotamiento en estrías. Vamos viendo, ahí se me ha roto un poquito el agar, pero bueno, lo que importa es que si hay crecimiento tras dos días o no hay, ¿no? Este proceso se repite en esta misma placa y al cabo de dos días está la incubadora, ¿no?, que tenemos, si queréis, os podemos enseñar, ¿dónde está la incubadora para la higienera? Que hay también otras placas de la higienera y al cabo de dos días, pues vemos aquí, después de la incubación, si hay crecimiento o no crecimiento para detectar si es una bacteria patógena o no, ¿no? Aparte de otras pruebas bioquímicas que hacemos, ¿no?, a base de látex, ¿no?, para también especificar el serotipo, ¿no?, si es más peligrosa o menos peligrosa dentro de esa higienera neumófila, ¿no?, que sería la especie más patógena, ¿no?, dentro de la higienerosis, ¿no? Y bueno, para comentar algo de mis compañeras, aquí tenemos algunas cosas, ¿no?, para análisis de alimentos, algunos medios que hacemos, preparamos, preparamos medios preparados. Esto sería un espectrofotómetro, aquí este aparatito son 4.500 euros, o sea que aunque parezcan una cosa simple, tenemos material bastante caro, como la campana, ¿no?, una cabina de seguridad biológica que nos, claro, nos aísla, ¿no?, de lo que hemos comentado anteriormente, de las bacterias patógenas. Comentar por encima que este laboratorio es un laboratorio categoría nivel 2, significa que son, bueno, tratamos con bacterias patógenas, pero ese riesgo de persona a persona es, digamos, mínimo o no es muy grande, por ejemplo, como el ébola, ¿no? El ébola sería para tratar como, que estuvo de moda, ¿no?, hace unos meses. Pues los laboratorios que trataban con el ébola eran tipo 3, porque el ébola sí tiene una capacidad de contagio más alta que la nuestra, ¿no?, que es lo que nosotros manejamos, ¿no? Aquí básicamente los microorganismos serían salmonella, listeria, lo que serían patógenos, y legionelas. Y aquí, pues bueno, el espectrofotómetro calculamos en función de una concentración, ¿no?, que tiene una muestra problema en función de la cantidad de luz que emite, y la cantidad de luz absorbida se hace, bueno, una serie de parámetros y cuentas, que ya hoy en día lo hacen los aparatitos, y nos dice la concentración que queramos saber, ya sea de cloro, de amonio, de nitrato, en este caso serían nitritos, ¿no?, que estamos investigando también muchas veces, trabajamos con aguas residuales también, y nada, y ahí está María José haciendo una valoración, en ese caso sería una oxidabilidad para cambiar la materia orgánica que tiene un agua, y ahí está valorando ella, ¿no?, y en función del volumen, ¿no?, que se... Básicamente esto lo saben las personas del antiguo COU, ¿no?, que nosotros ya nos pillan el COU, o la gente de bachillerato, es una valoración básica, ¿no?, simplemente los mililitros de valorante que se pierden, se hacen unos cálculos y sale la concentración de la cantidad de problemas, de la solución de problemas, ¿no?, que no sabemos la cantidad. Y Germay, en caso, por ejemplo, de... Bueno, que hablábamos antes con Javier del Picudo y tal, que se coge un poquito por sorpresa a todo el mundo, en caso de que venga alguna plaga así, que no estuviese en vuestros planes o en vuestra clientela y tal, ¿también investigáis la manera de combatirla? O sea, ¿aquí se elabora también productos para combatir alguna plaga nueva? En este caso nosotros, más que control de plaga, nos dedicamos más al análisis microbiológico, no sería la cantidad de investigación de nuevos métodos, esos serían más destinados a los que son laboratorios químicos, ¿no?, más relacionados con lo que son laboratorios químicos, más investigación. Nosotros básicamente es dar un servicio a las empresas, ya, ¿no?, a los restaurantes. El producto de agua y el producto de esto. La verdad que ha sido un trabajo muy bonito, precioso, y que, bueno, que todo sea por la salud y, verdad, que nadie se enferme por este tipo de cosas. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, hemos dicho que íbamos a salir fuera a ver demostraciones y, bueno, a ver las instalaciones también. José, acabamos de ver una demostración que ha sido un simulacro porque ahora no es la época, pero cuéntenos, ¿qué es lo que acabamos de ver? Lo que acabamos de ver es una de las fases de los tratamientos que se hacen contra la procesionaria del pino. La procesionaria del pino la tenemos que hacer en dos fases que son bastante importantes. La primera fase, conociendo la biología que tenemos de la procesionaria del pino, que cuando llega agosto empiezan a salir los adultos, emergen los adultos de las pupas o de las crisálidas, en este caso, a partir de ahí ya tenemos adultos, que es cuando tenemos que poner unas trampas que nos indiquen la densidad de ataque de procesionaria del pino que vamos a tener. Una vez que sabemos dónde las tenemos, dónde van a atacar, esperamos a las finales de septiembre, en esta zona es a finales de septiembre, donde actuaríamos con productos que son, yo me atrevería a decir, productos casi específicos, selectivos para ellas, porque se trata de reguladores de crecimiento. Los reguladores de crecimiento actúan sobre la quitina del insecto, sobre la quitina, sobre el desarrollo del endosqueleto que tiene, es decir, del esqueleto externo que tiene el insecto. Entonces actúa sobre eso y no le deja hacerse adulto, no le deja desarrollar su biología. Entonces, aquí lo que ocurre es que cuando llega a esa fecha, en septiembre, está en el primer estadillo, es decir, está en larva, no está en adulto, porque la procesión del pino es un lepidóctero, es lepidóctero y es una polilla, es una mariposa. Cuando llega septiembre la tenemos en larva. En larva tiene cinco estadillos y cinco mudas, que este producto actúa en las mudas, precisamente. Este producto actúa en la quitina de las mudas. A partir de ahí, ya debería estar controlada la plaga, ya debería estar controlada. Ya luego lo que tendríamos que hacer, que a finales de diciembre, es verificar o evaluar el trabajo, viendo si existen bolsones. Y si existieran bolsones, la otra solución es cortar el bolsón y quemarlo, por ejemplo. Eso sería, se eliminaría la plaga. ¿Y ese tratamiento solo serviría para este tipo de oruga, no serviría para otro? No, este es solamente para el tipo de oruga y quizá alguna otra oruga de su género. Pues hablamos ahora con Salvi García Conde, que antes ha hecho una demostración de esta oruga de los pinos, pero ahora nos ha pasado aquí, también hay una de estas naves, que esto es enorme, no sé cuántos metros tiene, luego lo dirá Javier, pero esto es enorme y tienen aquí para todo tipo de cosas. Y esto, por ejemplo, donde nos encontramos, ¿nos podría definir cuál es el lugar donde...? Esto en sí es la nave principal, donde es el mantenimiento tanto de coches como de maquinaria para fitosanitario, para fumigaciones y también a la vez el almacén para los productos, que como veis está cerrado bajo llave, es muy estricto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y esta nave, pues, cuando se entra aquí, guantes, mascarillas y todo, eso es obligatorio y es esencial para que estemos vivos y estemos bien. Estupendo, muchas gracias, Salvi. Bueno, realmente he quedado fascinada con las instalaciones, cómo trabajan, qué equipo más profesional, me ha encantado, de verdad, Javier, que dártela enhorabuena, porque es fantástico. No te he preguntado antes cuántos metros tenéis aquí, entre todo lo que es el centro, porque es enorme, ¿no? La parcela mide 3.100 y pico metros, construido tenemos alrededor de unos 500 y pico metros, 600 y pico, porque tenemos también una parte donde tenemos a un guardés también que nos vigila la finca o la parcela. En total, 600 y pico metros, no sé exactamente. Me ha quedado impresionada de la limpieza, del orden, de los profesionales que sois todo el equipo. Bueno, me he quedado admirada, ¿no? Porque yo pensaba con una empresa de esta, que tenéis tanto trajín de ir, de venir, de todo, ¿no? Que iba a haber, bueno, pues, más desorden, no sé, no me esperaba realmente cómo tenéis controlado, no solamente a los bichitos, sino a vosotros mismos, increíble. Sí, en total somos 19 personas las que trabajamos en esta empresa, entre biólogos, químicos, los técnicos, comerciales, hay tres, tema equipo administrativo somos cuatro, somos muchas personas, ¿eh? No somos, llevamos muchos años y el ámbito de actuación nuestro es, no solamente es Málaga, sino también, como te decía al principio, tenemos una delegación en Rota y llegamos a algunas partes de Granada también, tenemos clientes allí. Es decir, que el ámbito de actuación es bastante grande. Bueno, pues decirle a nuestros telespectadores que recordarle todos los servicios que dais así, resumidamente, y, bueno, pues, donde tener más información. A veces nos quedan cosas que hay gente que tienen pregunta o tienen algún problema y quieren abordarlo, pues, que lo puedan hacer con esta empresa tan seria como sois vosotros, ¿no? Bueno, los servicios, básicamente, o resumiendo, en control de plaga hacemos desinsectación, que es para todo tipo de control de plagas de insectos y artrópodos, en derratización hacemos controles de roedores, ratas, ratones y tal, y en desinfección a todos los microorganismos, digamos, que pueden afectar a la salud humana. Nos podéis ver o sacar más información en nuestra página web, que es www.biotecnos.net Y estamos aquí en San Pedro, en el Pantano Roto, en la zona del Pantano Roto, en la finca El Capitán, a disposición de todos los tus televidentes. Pues que no nos pique nada aquí con esta gran empresa que nos ha atendido hoy el equipo y que estamos encantados, de verdad, felicidades por tantos años al servicio, bueno, de todo el mundo extranjero, español, de todas las nacionalidades. Hemos quedado encantados de poder transmitir esta información. Gracias. Gracias a ti, Elena. Muchas gracias. 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 Gracias.